El reto de hoy en la hamburguesería Mr. Hunters que me retaron me voy a comer estas cuatro sliders lo más rápido que pueda y si me las como en el tiempo que ellos me dijeron me van a dar 500 así que vamos a comenzar, dale al cronamento que tú me dices cuando ya para empezar no, 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 no no, no, no te faltan dos minutos está difícil un minuto exacto te falta cómetelas bien pues te las tienes que comer las cuatro 30 segundos 20 segundos 48 40 y 50 51 51 the game is over ya no pude amigos pero ay ni modo perdiste tres minutos ni modo amigos game is over no ya perdí el resto eran las cuatro en tres minutos en tres minutos o no ya perdí el resto y no ya perdí el resto